Vamos directo al video, el truco para poder pegar rojos con la M500 es dejar el botón de movimiento quieto O sea, ya valió madre Al momento de levantar la mira directamente, o sea, en flecha, en flecha, ¿no? Así como indicó en el video A la hora de disparar, dejar el movimiento quieto, ya que ahí vas a ganar más estabilidad y podrás pegar más rojos, créeme En la parte de entrenamiento se va a apreciar un poquito mejor, si les gustó este video dale like y comenta por favor, gracias Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval ¡Gracias!